Esta historia inicia en un extraño lugar, un hombre se bate en duelo contra un extraño monstruo, el ha ganado, finalmente es capaz de enfrentarse en solitario contra ellos, pero el sujeto es llamado, mas monstruos atacan, un grupo de personas caminan a la batalla, uno de ellos fue el que llamó al protagonista, le pregunta que esta haciendo, el es un saqueador, le dice que deje de perder el tiempo y recoge el botín, ya hicieron mucho contratandolo. El sujeto nervioso se disculpa, aquel par lo maldicen y se largan a la batalla, dejando atrás al insignificante saqueador. El mundo ha cambiado, desde que se descubrió el abismo, otra dimensión en la que los monstruos de fantasía son tan reales como cualquier humano. Tras descubrir el abismo, la humanidad despertó un poder trascendental, y con ese poder vencieron a los monstruos, dedicándose ahora a explorar el abismo. Claro que, por culpa de esto, la meritocracia se fue al carajo, ahora lo importante es tu nivel de despertar. Un alto nivel significa una vida de lujos garantizada, sin importar quien seas. Sin embargo, el no es así, apenas logra ser un saqueador, es decir, alguien que se encarga de recoger cosas por otros. El es un no despertador de 35 años que ni siquiera es capaz de abrir una pantalla de estado. El quisiera despertar, y vivir una vida cómoda y llena de lujos, como la de aquellos. El sujeto se gira, avisa que ya recolectó todo, pero se queda helado. Todos los despertados frente a él masacrados, una voz demoníaca le habla, le dice que solo queda él, un gigantesco monstruo, el clase SSS Asmodeus. El hombre asustado toma su daga, pero el monstruo con solo mover sus manos revienta el brazo de aquel individuo. Él grita de dolor, se gira a mirar al demonio, el cual de todo de sus dedos expulsa una energía en forma de rayo, que toca la cabeza del hombre, derramando su sangre. Mientras esto ocurre, el aterrorizado hombre piensa, ¡Qué patético! ¡Así va a morir! ¡Qué vida tan miserable! Sus padres murieron cuando era niño en un accidente, sufrió acoso y golpizas en la escuela, fue marginado por su no despertar. ¡Qué patético! ¡Así va a morir! ¡Maldita vida! ¡Malditas personas! ¡Maldito despertar! La primera gota de sangre cae. Se ha completado el requisito para despertar, dice una voz. De la nada frente a él, una criatura con forma humana. El hombre no comprende, además detrás de él está su cuerpo, y aquel demonio se ha detenido por completo. El ser humanoide le dice que ignora al insignificante Asmodeus. El sujeto pregunta quién es, a Kerser le dice que todos lo llaman rey, pero que no se preocupe, porque a partir de ahora él le va a otorgar poder. El hombre no entiende qué sucede, qué está pasando, ¿acaso será obra del demonio? El extraño le dice que tiene muchas dudas, es muy simple de entender. Él lo ha elegido, asombrado por su voluntad y determinación, pero será mejor que no espere otro milagro como este. El rey se prepara para dar su poder, el protagonista grita que espere, que le responda sus preguntas, pero el ser se ríe. Le dice que los habrá pronto, pronto los habrá todo. Ellos volverán a encontrarse, haciendo descender sobre él un gran poder. Un perro demoníaco tipo Alucard, de la serie de Bajensil. Ah, qué buen anime ese. De la nada a la oscuridad, lo último que escuchó aquel ser fue mi llave. Luego escuchó una voz humana. Lentamente abre los ojos, aquella voz claramente está enojada. Al abrirlos le dan los buenos días con una bofetada. Él reconoce al sujeto, es que diablos. Se pregunta por qué los que solían abusar de él en la escuela se están aquí frente a él. ¿Acaso él siente un poder? Activa el sistema con su información. Su nombre es Sammy, tiene 19 años, rango F, género no binario. No mentira, género masculino. Él lo entiende rápidamente, 19 años. Quiere decir que volvió 16 años al pasado. Era bofeteado, pero aún así empieza a reír. Los abusadores se preguntan qué pasa, si acaso se volvió loco. Pero él solo puede reír. Luego devuelve el golpe, comprendiendo a los abusadores. Pero Sammy solo puede pensar para él mismo. Eso significa que él también, él también ha despertado. Y esto es Regresé con el Poder del Rey. Una historia bastante cliché como la que nos gustan. Con protas rotos y venganza de por medio. Muchas gracias chicos y chicas a todo lo que se ve en mis resúmenes. Muchas gracias a los miembros del canal. Ustedes son mis jefes, mi jefazo, los amo. A los que comparten, dejan su like y comentan. Recuerden que si quieren que sus nombres aparezcan en los próximos resúmenes, deben comentar mi nombre. Así participarán y quizás tú seas el próximo protagonista, como le tocó a Sammy. Pero antes de continuar, decirte que... Hoy se come familia. Si quieres ver series y películas de LLatino es lo que estás buscando, mi amor. Más de 1200 canales, 280 mil horas de series y películas. Te permite hasta 3 móviles y 3 TV al mismo tiempo. Con precios realmente competitivos. Además, si hay algún tipo de contenido que no quiere que tus hijos veas, puedes activar el control parental. Los nuevos usuarios cuentan con una prueba gratis en la versión televisiva. Si invitas a tus amigos, te regalan 7 días más de prueba gratuita. Ahora sí, continuemos con la historia. Sammy es atacado por los otros dos idiotas con sus poderes, pero fácilmente son esquivados y golpeados. Vamos. El que vivió 35 años como una persona no despertada. Sobrevivió haciendo lo máximo que podía. Entrenamiento físico, conocimientos sobre el abismo, monstruos, poderes e incluso entrenamiento de combate en diferentes áreas. Ese es él, que se enfrenta a estos idiotas sin entrenamientos básicos. Obviamente, él no puede perder. Y de hecho, es así. Aunque claramente debe entrenar nuevamente su cuerpo. Pero el otro sujeto se pone de pie y le pregunta a Sammy si acaso es un despertado. Enojado, utiliza su habilidad piel de piedra. Sammy esquiva los golpes y contraataca, pero el abusador se defiende bien. Se burla de Sammy, que golpeó su armadura pétrea, lastimando su mano. El matón contraataca. Ha logrado dañar gravemente al joven protagonista. El matón se acerca, se burla, le pregunta si acaso seguirá huyendo. Insulta a Sammy, lo llama no despertado, retándolo a luchar. Sammy piensa, todos los despertados tienen rangos de habilidades. Desde el rango F, el más bajo, que no tiene diferencias con un humano normal. Hasta el rango S, el reino de los monstruos, verdaderos dioses. Pero la suya con la que regresó es una habilidad rango F. Una que jamás escuchó, depredación. No podrá vencer al matón, y su habilidad es rango C. Pero se pregunta por qué, porque siente que no puede perder. El matón se sorprende, el protagonista manda una oscura energía. El abusador está asustado. ¿Qué demonios es eso? Realmente es un despertado. Una basura como Sammy, un despertado. El protagonista puede sentir el poder recorriendo sus venas. Se mueve según su voluntad. El abusón se lanza contra él dispuesto a mandarlo a la otra vida. Pero con la palma de sus manos, Sammy lo detiene. Hace algo. Desactiva o roba el poder del matón. Él ha ganado la batalla. Además, el sistema le avisa. Depredación fue completada. La habilidad sube al rango E. Y se registra una nueva habilidad. Piel de piedra. Más tarde en la enfermería, la licenciada estaba sorprendida. Pues Sammy había atravesado aquella puerta cargando los cuerpos de los tres matones. Después de la pelea, ellos fueron curados por la maestra de enfermería. Con su poder de curación. Claro que tuvo que mentirle sobre sus heridas. Pero en fin, de alguna manera todo salió bien. Esto es perfecto. Volvió al pasado, despertó y se vengó de esos tres payasos. El único problema es su habilidad. Esa habilidad aumentó de nivel con solo una pelea. Cuando era rango F, su potencia era increíble. Superó a un rango C. Y no solo eso. Tiene el poder de robar las habilidades del oponente. Pero ¿por qué ese tal rey le dio este poder? ¿Por qué lo envió al pasado? Ah, cuantas preguntas. Pero en fin, solo hay una cosa por hacer. Debe saber más sobre su habilidad. Él llega a una casa. Ha pasado un tiempo desde que estuvo ahí. La casa de su tío, su primo. Con quien se crió luego de que sus padres fallecieran. Hoy su tío llegará tarde. Así que comenzará a buscar información sobre habilidades similares a la suya. Pero al abrir la puerta, Sammy se sorprende. Su primo yace en el suelo. Y tres matones delante de él. Su primo se sorprende al verlo. Sammy igual le pregunta por qué no está en la escuela. Nota la caja tirada con dinero. Pero sospecha lo que sucede. Él recuerda el abroto de su vida pasada. Cuando supuestamente su primo había escapado con el ahorro de sus padres. No recordaba que ese día era hoy. Los malandros preguntan quién es. Su primo le susurra. Ellos lo amenazan. Si no quiere ser golpeado, no debe interferir. Él tomará lo que necesita. Y se irá. Llamándolo primo no despertado. Sammy lo mira. Sammy sonríe. Le dice que es genial. Necesita probar algo con alguien. Uno de los matones ya hace en el piso. Los demás se sorprenden. Sammy arremete nuevamente contra el matón. Que le grita que espere. Pero fue lanzado al suelo. Sometido. Él utiliza depredación. Pero el sistema le avisa que no es capaz de hacerlo. Confundido se distrae. Es golpeado por el matón. Que ordena a sus colegas matar al muchacho. Los poderes han golpeado. El matón se burla. Como uno despertado se atreve a atacarlo. Pero sus palabras son reemplazadas por sorpresa. Depredación se ha activado por sí misma. Invalidando los poderes de los tres matones. Y sus efectos negativos como el envenenamiento. Además da un poder misterioso a Sammy. Los matones están en shock. Sammy no sabe que es depredación. Pero su poder es increíble. El protagonista hoy aprendió dos cosas. La ventana de estado es solo visible para los despertados. Y esta no da toda la información. Primero su maná no faltaba en lo más mínimo. Aún así depredación no se activó. Eso quiere decir que hay más condiciones para su uso. Y segundo. El efecto pasivo de depredación. Lo protege de estados alterados. Sangrados, envenenamientos y ese tipo de cosas. Poco a poco irá descubriendo más sobre esta habilidad. Aunque hay otra cosa más importante. En eso es distraído por su primo. Quien está arrodillado frente a él. Grita que ha visto lo genial que es. Pidiendo por favor lo perdone. Él hará lo que diga. Incluso ladrar como un perro. Sammy sabía que su primo era un zorro. Pero nunca esperó que fuese tan desvergonzado. Aún así el asunto urgente no es él. Sino el incidente que se supone que ocurrirá hoy. Él perdona a su primo. Pero a cambio este tendrá que hacer algo por él. En algún lugar cercano vemos una zona restringida. Un trío estaba sorprendido. Frente a ellos la ruptura de una puerta. Un evento en el que un portal se abre de la nada. Hacia el abismo. Había pasado 10 años desde la última ruptura. Esta apareció de la nada. Y los monstruos están intentando salir de ella. Ellos deberían evacuar la zona. El desastre es casi inminente. Pero el sujeto dice que no es necesario. Pues su habilidad de barrera rango B está conteniendo a las bestias. Dice que esa ruptura es solo de grado C. Él está más que sobrado. Ay que pendejo. Su barrera fue destrozada. Aún así el sujeto es bastante capaz. Se defiende aniquilando a varias bestias. De ahí pasamos a ver al primo de Sammy. Que corría junto a este. Su primo está seguro de que no habría problemas. Pues según escuchó hay personal grado B custodiando esa ruptura a rango C. Sammy no concuerda. Ciertamente el mana que emana la puerta es rango C. Pero ¿y si realmente no es rango C la ruptura? De ahí volvemos con aquellas personas. El sujeto dice que es extraño. Esos monstruos se suponen que son rango C. Pero rompieron su barrera. ¿Será que mierda? Hay algo ahí adentro muy poderoso. En eso más bestias intentan salir. Una gran bestia aparece. Preguntándose al sujeto ¿qué diablos es esa cosa? Su barrera nuevamente es rota. Frente a ellos se planta aquella bestia. Un ogro rango A. Asustando bastante al rubio que recibe de lleno un gran ataque. En eso volvemos con el protagonista. Su primo no puede creer que sea una puerta de mayor rango. La asociación no lo ha informado. Pero Sammy le dice que es su intuición la que le advierte. Claro. Una pequeña mentira. En eso frente a ellos una gran cantidad de personas. Corriendo desesperadas. Seguidas por bestias. Sammy le dice a su primo que recuerde lo que debe hacer. Mientras que su asustado primo le pregunta qué hará. Respondiendo este que acabar con esos malditos. Nos movemos a un edificio donde un sujeto habla a alguien. Dice que las cosas se han salido de control. Aquella puerta resultó ser rango A. Y no hay nadie cerca que pueda ayudar. Ya que todos están ocupados en incursiones de mazmorras. Necesitan por lo menos a un rango A que contenga todo. Diciéndole a un sujeto que él es su última esperanza. Se lo dice a un tipo que lloraba por alguna razón. Él es de rango A, hoja de la locura Junso. Que mientras llora dice a todos que aguanten. El héroe ya va de camino. Sammy derrotaba a aquellos monstruos y utilizaba depredación. Descubriendo un gran dato. El factor de activación de esta habilidad se basa en la fatiga. La cual si supera el 70% no se activa. Esto es diferente. Casi todas las habilidades se basan en el maná. Claro que eso no significa que los demás no se deban preocupar por la fatiga. Mientras más habilidades o actividad física realices mayor es tu fatiga. Y mientras más alta menor es tu poder de habilidad. Y más pesado tu cuerpo. Pero con depredación descubre otra cosa. Se absorbe los cuerpos de los monstruos muertos. Recupera su maná. Y lo que es mejor. Su rango de habilidad aumenta de nivel. Esta vez subió de rango E a rango D. Mientras más la usa más fuerte. A este ritmo llegará a ser rango S. O quizás SS. No. Él podría ser un rango SSS. El protagonista se enfoca ahora en lo que debería ser. Pero. Una batalla distrae a Sammy. Es el logro y lagrimitas. Que dice que vengan a todos los que mató. Él es el guerrero de la justicia que lo va a juzgar. Mientras que Sammy lo mira con cara de. ¿Qué? Aquel loco ha derrotado al logro fácilmente. Sorprendiendo a Sammy. Él debe ser el sujeto que detuvo ese incidente en su vida pasada. La cuchilla de la locura Junso. Es tan fuerte como escuchó. Y tan estúpido como le contaron. Aún así porque está aquí. Se supone que su batalla sangrienta contra el logro. Era al otro lado de la ciudad. En eso de predación le avisa al protagonista. Hay un peligro cerca. Momento en el cual Junso fue atravesado por un extraño sujeto. Este pregunta qué carajos. Mientras que el atacante se burla. En otro lugar el primo de Sammy estaba frente a la maestra de enfermería. Que dormía. Pues Sammy le había contado que la profesora moriría hoy. Es una locura. Él lo sabe. Pero según Sammy. Fue que ella en lugar de evacuar. Se encentró en ayudar a otros. Además estaba borracha. Siendo asesinada por los monstruos. Así que la misión de su primo es sacarla de ahí. Pero cómo carajo Sammy sabe esas cosas. Se pregunta. Para su primo solo hay una explicación. Sammy despertó una habilidad para ver el futuro. Lo cual es genial. Claro. Una imagen de Sammy le dice que no. Pero su primo como loco grita que eso es genial. Y la imagen le vuelve a decir que no. Volviendo como protagonista el sujeto aún sobrevive a la apuñalada. Pregunta al otro quién es. Pero aquel sujeto solo se limita a halagarlo por resistir. Y burlarse de él. Él es un villano rango B. Cuya habilidad especial es sigilo. Villanos. Así llaman a los despertados que usan su poder para el crimen. Y este en especial es un maníaco homicida. Que en su vida anterior masacró a todos cuanto pudo durante la ruptura de la puerta. Pero Sammy sabe que él y Jusso nunca se conocieron antes. ¿Acaso el futuro está cambiando por su culpa? Se pregunta. Junso enojado se lanza a atacar al villano. Pero es interrumpido. A que el ogro continúa con vida. Enojado ataca a ambos. Mientras que el villano decide dejar a Junso con el ogro. Pues hay una nueva presa para divertirse. Lanzándose contra Sammy. El sujeto se lanza contra el protagonista. Pero este sonriente detiene el ataque con piel de piedra. Patea al villano que lo maldice. Sorprendido de que es un despertado. Pero Sammy está confiado en que podrá vencer fácilmente al asesino. Incluso considera genial haberse encontrado con él. Ambos intercambian golpes. Las dagas del villano no son capaces de cortar la roca. Pero aún así este se burla del protagonista. Que está confiado en que su roca no podrá ser atravesada. El asesino le dice. Que no sabe como lo reconoce. Pero seguro piensa que tiene oportunidad contra él. Que sus ataques no funcionan. Pero verás muchacho. El mundo no va según tus planes. El asesino utiliza sigilos. Sammy se prepara. Aún así está confiado. Eso no cambia nada. Sus ataques son inútiles. Lanzando un puñetazo atrás. El asesino no estaba ahí. Aparece atrás de él. Se burla. Le pregunta si está seguro de lo que dijo. Hiriendo el brazo de Sammy. Este se sorprende. El asesino continúa su feroz ataque. Mientras sus burlas incrementan. Cuántos tontos confiado ha matado ya. Tontos que creían que sus habilidades eran absolutas. Pero oh sorpresa. Todas las habilidades tienen una debilidad. Sammy está hecho polvo. No se esperaba que esta habilidad piel de piedra tuviese un defecto como este. Piel de piedra. Con cada daño se regenera. Pero cada regeneración es más débil que la anterior. Ese era el plan del asesino. Aún así Sammy sonríe. Es lo que se esperaba de su oponente. Pero aún con tamaña desventaja. Está seguro de poder ganar un combate cuerpo a cuerpo. Preguntándole al asesino que si ya terminó la práctica. Sorprendiendo al villano. Este riendo se lanza contra Sammy. Preguntándole si se ha vuelto loco. ¿Por qué diablos él quería conocerlo? Respondiendo el protagonista que es simple. ¿Por qué quiere robar su habilidad? Nuevamente el asesino es sorprendido. Ese maná es malvado. ¿Qué carajo se pregunta? Aún así sonríe. Creyendo que es más que capaz de vencer. Utiliza sigilo. Se burla. No sabe qué es esa habilidad. Pero no servirá si no pueden verlo. Sammy responde. Como él mismo dijo. Cada habilidad tiene una debilidad. Él lo notó cuando cazó monstruos antes. Muchos escaparon de su vista. Pero aún así Depredación los alcanzó. Diciéndole al asesino que no importa cuánto corra. No importa dónde huya. Depredación lo alcanzará. Acabando así con el asustado villano. En otro lugar el sujeto de Rango A estaba tirado en el suelo. Maldiciendo. Si tan solo ese villano no lo hubiese apuñalado. Seguro ganaría. El ogro iba a matarlo. Pero antes de que lo haga es salvado por Sammy. Que se burla de Rango A. Preguntándole si tan cómodo es el suelo. Que se quede ahí tirado. El amanecer había llegado. Los tíos del protagonista están sorprendidos. Reciben a Sammy y a su primo. Con lágrimas en los ojos. Pues habían preocupado por ellos. En la noticia la ruptura era el tema. Aquel ogro había sido derrotado. El gobierno cerró las escuelas cercanas por el momento. Hay supervivientes. Y aquel sujeto, el lagrimita, juran ante las cámaras que él no fue quien derrotó al ogro gigante. Asegurando que el héroe es otro. Pero no conoce su identidad. Además el cadáver de aquel ogro desapareció. Igual que el cuerpo de aquel villano. La población está asustada. Pero a salvo. Todo esto lo escuchaba Sammy. Que agradece que su identidad sigue siendo secreta. Mientras se dispone a avanzar a la siguiente etapa. El protagonista ahora cuenta con tres habilidades más. Una de ellas es Sigilor. La cual es un gran logro. Claro que con su nivel actual utilizar la tres es complicado. Si la suce imprudentemente su manás irá al carajo. Y eso elevaría su fatiga. La opción que le queda para aliviar esa parte es meterse pociones hasta por donde no le da la luz solar. El lío es que son muy caras. Él debe cazar para conseguir dinero. Y para eso necesita un permiso legal. Pues utilizar las habilidades sin permiso es ilegal. Y en resumen. Como no tiene ni un peso así como tú y como yo. Y además todo es caro. Así como en tu país y el mío. Sammy optó por explorar más morra que aún no se han descubierto. Más morra que él conoce por sus conocimientos de su vida pasada. Ingresando a una grieta. Donde monstruosos aránguidos mitad humanos lo esperaban. Estas bestias se burlan del protagonista. Lo cual es extraño. Porque Sammy puede entender su idioma. Las arañas estas dicen que como se atreve a ingresar. Van a parasitarlo. Y luego van a comerlo. Pero Dios mío. Miren esas aracnotetas. ¡Wow! Digo, estas arañas son rango B. El protagonista le dice que se las va a comer a todas. Y yo también lo haría. Ellas enojadas lo atacan. ¿Cómo se atreve a ser arrogante? Le lanza un extraño ataque de tela de araña. Se burlan. Le dicen que solo comerán vivo. Por favor. Pero depredación protege a Sammy. Sorprendiendo a las tres arañotas. Desde fuera del túnel se escucha como las arañas suplican por sus vidas. Luego la sangre salpica. De ahí nos transportamos a la Ciudad de México. Justamente a la Asociación de Cazadores. Un grupo de personas estaban reunidas. Ahí estaban algunos de los representantes de los mejores gremios de Latinoamérica. Uno de ellos es Luis Mendoza. Un cazador que cuenta con permiso legal para explorar. Además es el subdirector del grupo RRHH. Luis nos explica que hay cuatro gremios importantes en Latinoamérica. Primero. Los luchadores del gremio Indivisibles. Segundo. Los creadores del gremio Alquimistas. Tercero. Los magos del gremio Mágico. Y por último. Los informantes del gremio Caminadores Nocturnos. Y luego está un quinto gran poder. El que lo controla a todos. La Agencia de Cazadores de Latinoamérica. Y justo delante de Luis se encuentra Ángela Sánchez. La maestra del gremio Caminadores Nocturnos. Quien saluda al presidente de la asociación. Rodrigo Contreras. Este agradece a todos por asistir. Preguntando directamente a Ángela. Si descubrió algo de Gremio Malignant. Una organización criminal con villanos brutales. Son identificados porque sus miembros llevan un anillo de oro. Ella entrega un informe con lo que ha conseguido sobre ellos. Aunque está segura de que no fue llamada solo para eso. Preguntando que sucede. El presidente Rodrigo le dice que está en lo cierto. Lo que quiere es su opinión sobre algo. Él pregunta a la mujer. Cuando hizo su prueba de cazador. Ella responde que cuando llegó a la edad de 19 años. Él sonríe. Ella se sorprende. ¿Será que acaso él le pregunta? ¿Podría un joven de secundaria rivalizar contra un gran monstruo en una pelea? Mientras que vemos a Sammy sobre los cuerpos de todas aquellas arañas. Respondiendo una llamada. Con su mochila repleta de gemas. Él llamó a una oficina del gremio de alquimistas. Él quiere comprar algunas pociones. Desde aquel día han pasado siete. La escuela reabrió. Así que Sammy tuvo que volver. Pero en esos siete días estuvo entrenando físicamente. Despejando mazmorra. Cambiaba su piedra de maná en el gremio de alquimistas. Dejándolos con la boca abierta por la cantidad. Consiguiendo así muchísimas pociones. Además incrementó su rango a C. Él se encontraba en la escuela. Sus compañeros estaban sorprendidos. Habían escuchado que él golpeó a los matones. Eso quiere decir que despertó. Pero por otro lado eso le traería problemas. Aquel sujeto no se quedaría con los brazos cruzados. Todos se quedan paralizados. Él es Tomás Saukaret. Aquel maldito saluda a Sammy. Le dice cuánto tiempo. Y lo llama amigo. Él es un despertado de rango S. Para simplificarlo. Tomás Saukaret. Es el líder de los matones de toda la escuela. Y culpable de todas las palizas que recibió Sammy en su vida anterior. Pues fue quien les ordenó a los matones molestarlo por siempre. Por ser un no despertado. Pero esta vez no va a ser igual. Sammy abre su boca. Le dice que no son amigos. Que corte su maldito rollo. Y se vaya a la mierda. Uno de los lacayos de Tomás lo llama cabrón a Sammy. Con quien cree que está hablando. Pero él se recibe un puñetazo en su cara. Tomás lo ha golpeado. Por interrumpir su conversación. Mira a Sammy. Le dice que entiende que esté animado luego de derrotar a sus lacayos. Pero debe ser más cuidadoso cuando elija a quien enfrentar. Activando su gran magia de rango S. Sammy admite que es un gran poder. Pero se pregunta cómo planea enfrentarse a Depredación. Listo para atacarlo. Y antes de hacerlo son interrumpidos por otra persona. Una chica que con su poder de hielo congela los matones de Tomás. Ella es Hermi del Orbe. Sammy nos cuenta que Hermi del Orbe bueno. Tiene muchos títulos. Monítola de clase. Una chica muy rica. Despertada clase S. Estudiante modelo. Y prospecto número uno de la escuela. Además de genia de la provincia. Y futura cazadora de rango SS. Y muchos más títulos que Daenerys Targaryen. Créanme que sí. El único problema de la chica según Sammy es que es muy terca. Ella se enfrenta a Tomás. Que sonriente dice que nada está pasando. Solo conversaba con su amigo. Ella le recrimina su mentira en la cara. El sujeto con ojos maliciosos le pregunta si planea cruzar la línea. Ella le responde que si no sale por las buenas entonces serán por las malas. Mientras que Sammy mira desde una esquina con cara de ¡Ay wey! Pero Tomás decide marcharse. No peleará con ella y por nada. ¡Pero mentiras! ¡El ataca a traición! Aunque ella ya lo esperaba. Pero su pelea nuevamente es interrumpida. No por Sammy. Sino por un mensaje a través de un parlante. Todos los estudiantes deben reunirse en el auditorio. Habrá una conferencia de la asociación de cazadores. Con esta noticia Tomás se retira. Recalcando la suerte que tuvieron. Hermi pregunta a Sammy si está bien. Pero este ha desaparecido. Desde la puerta el protagonista le avisa. Que debe apresurarse e ir al auditorio. Dejando con muchas dudas a la chica. ¿Acaso Sammy siempre fue así? Se pregunta. En la reunión especial de la asociación un sujeto hablaba. Es Luis Mendoza. Que está ahí primero para ofrecer disculpas por la falta de seguridad. Durante la ruptura de la semana pasada. Y segundo está ahí por ellos. Lo que serán responsables del futuro de Latinoamérica. En este nuevo mundo. Además de informarles sobre los cambios en las pruebas de cazadores. Vemos a Tomás. Que maldice a Sammy y a Hermi. Vemos a Hermi. Que piensa que debería hablar con Sammy más tarde. Y vemos a Sammy. Que bosteza de aburrimiento. Los estudiantes están confundidos. Las pruebas de cazadores. Es un tema que no tiene que ver con ellos por ahora. Pero Luis le dice que pueden que piensen así. Y él está ahí para explicarle. Por qué ahora sí tiene que ver con ellos. Diciendo que. Debido a la reciente ruptura y el aumento de mazmorras y monstruos. La asociación reconoce que les falta personal. Por lo tanto a partir de estas pruebas permitirán la nominación incluso a estudiantes de secundaria. Los estudiantes se emocionan. Luis continúa. En cada escuela habrán nominado. Según sus capacidades y poderes. Enxámenes y expedientes académicos de buena conducta. Sammy piensa. Esas son mentiras. Seguramente el proceso de elección ya está en marcha. Y eso es por la habilidad de Luis. El ojo del observador. Una habilidad especial. Capaz de cuantificar el poder de cada persona. Incluso le permite ver las estadísticas de cada uno en sus sistemas. Luis piensa. En esta escuela las estadísticas son mejores que en otras. Sin duda serán grandes cazadores algún día. Pero lo más impactante es que entre ellos hay dos monstruos. Thomas y Hermie. Angela ya le había dado unas recomendaciones. Pero no puede creer que hayan tanto despertado sin entrenamiento aquí. Así que escribirá sus recomendaciones en cuanto regrese. Pero en ese momento Thomas levanta la mano. Le dan la palabra. Él pregunta si acaso aquí no hay personas no actas para esto. Personas que no han despertado. En otras palabras. Inútiles que no necesitan escuchar esta conferencia. Refiriéndose a Sammy. La fuerza no es todo lo que hace un cazador. El rango de despertar. La habilidad para manejar situaciones diferentes. El conocimiento. Todas son cosas importantes. Thomas continúa hablando. Y uno despertado no es más que sal en una herida. Burlándose todos de Sammy. Sammy piensa para sí mismo. Maldice a ese hijo de su madre. Que solo quiere forzarlo a mostrar sus habilidades. Pero Hermie interviene gritando a Thomas. Aunque esa reacción solo incomoda a Sammy. Así que Hermie se da la vuelta. Pensando que da igual. No es un problema. Luis habla. Entiende todas las palabras de Thomas. Pero es el estudiante que debe decidir si asistir o no a la conferencia. Thomas habla directo a Sammy. Le pregunta si no tiene vergüenza. O es que acaso las pruebas no le importan una mierda. El protagonista sonríe. Mientras piensa que claro que le interesa. Pero no necesita demostrar nada. No a Thomas. Luis lo observa. Thomas un rango S humillando a un pobre chico. Eso lo hace ver patético. Pero ese tal Sammy es uno despertado. Con un rango latente desconocido. Según el departamento de la escuela. Claro. Una penosa existencia. Su ojo le dice que no puede verificar el poder de Sammy. Sorprendiendo bastante a Luis. En eso el protagonista habla. Da la razón a Thomas. Fue muy desconsiderado. Dice que se irá sacándole el dedo a Thomas. Diciendo que se quedó ahí encerrado. En su patética conferencia. Frustrando al matón. Pero por otro lado. Luis estaba en chop. Su ojo no funciona en el chico. Pero incluso con el director y Angela. Había funcionado. Nunca pasó nada como esto. Sammy se marcha. Mientras Luis se pregunta cómo diablos es posible. Pero antes de salir. Sammy se gira. Y sonríe. Dejando escapar su poder para Luis. Que se sorprende aún más. Pues el protagonista tiene el puntaje más alto que nunca vio. Tras aquello vamos a una biblioteca. Donde Sammy buscaba información sobre el rey. Claro. Allí no encontraría nada. Pero unos matones de Thomas lo interrumpen. Les dicen que él lo está buscando. Debe ir con ellos. Sammy dice que no. Pero el sujeto con malicia. Le pregunta si acaso su tía tiene un restaurante. Esto altera al protagonista. Que pregunta qué diablos quiere decir. Ellos responden que es un mensaje de Thomas. Él es un patético huérfano. ¿Acaso quiere que su tía la pase mal por su culpa? Pero no te preocupes. Te arrastraremos con Thomas de todas formas. En ese momento. Sammy sostiene el cuello de aquel sujeto. Sus amigos yacen en el suelo. Aparentemente muertos. Enojado. El protagonista le pregunta por última vez. ¿Dónde está ese bastardo de Thomas? En el salón de deportes yace a Thomas. Junto a su guardaespaldas. Y frente a él un enojado Sammy. Su guarda se sorprende. Informa a Thomas que ha intentado colocar debuff en el muchacho. Pero no funciona. Eso quiere decir que es un despertado por lo menos de rango A. En ese caso Thomas quiere charlar. El hipócrita dice a Sammy que quiere reclutarlo. Él planea crear un gremio. Como el heredero del grupo Taezan. Pero necesita algo especial. Necesita talento humano. No vagos como sus lacayos. Necesita gente como Sammy. Ríe como loco mientras le dice a Sammy que olvide sus rencores. Y se una a él. Incluso un genio no puede hacerlo todo solo. Él le dará riquezas y honor. Incluso sacará a su familia de esa vida de mierda. Pero Sammy le dice que se calla la maldita boca. Riquezas y honor. Que se la meta por donde no le da la luz del sol. Él cruzó la línea. Thomas se sorprende. Sonríe. Se prepara para luchar. Dice que a los perros primero hay que adiestrarlos. El guarda de espalda crea una habitación. Una habilidad vinculante que envuelve con magia el espacio. Nadie puede detectar lo que hay dentro. Así que nadie interferirá en esta pelea. Ahora solo hay que disfrutar de la escena. El poder de Thomas es claramente superior al de Sammy. Que con dificultad resiste. Thomas se burla y continúa atacando. El guardia piensa. Es Sammy. Siente pena por él. Seguro que es un usuario de fortalecimiento rango A. Además de habilidades de combate. Y poder mental. Que no esperaría ser un estudiante. Seguro es fuerte. Pero para su mala suerte su oponente de hoy. Es Thomas. El epítome de la inteligencia. No hay oportunidad para Sammy. Dice el calvo. Pero se sorprende. Sammy resiste. Y le da el epítome en la cara a Thomas. El guardia piensa que es imposible. Su amo ha vencido en una pelea cara a cara. Thomas en el suelo maldice. ¿Qué diablos le han hecho? Pregunta. No es capaz de mover su cuerpo. El guardia se da cuenta. Fortalecimiento no es la única habilidad de Sammy. El protagonista dice que finalmente funciona. Sammy tiene varias habilidades. Biel de piedra. Sigilo y Parálisis. Pero no usó todas desde un inicio. Parálisis es rango C. Por lo que no puede fácilmente atravesar la resistencia de un rango S. Y Sigilo no funcionaría contra el fuego que se espanta. Utilizar depredación es el último recurso. Eso no es para usarse a la ligera. Así que el plan era simple. Golpea repetidamente a Thomas hasta que Parálisis hiciese efecto. El guardia piensa que Sammy es un genio. Superó el nivel de su amo. Pero la pelea no termina. Thomas ríe y lo admite. Lo ha subestimado. Saca un pequeño cristal. No va a perder contra un inútil. Así que a partir de ahora. Activa su máximo poder. Y grita que peleará seriamente contra Sammy. El protagonista intentó esquivar lo más que pudo los ataques de Thomas. Pero no podía correr para siempre. Así que los enfrentó. El problema es que la piel de piedra no era suficiente para luchar contra ese poder. Siendo mandado a volar. El guardia espada nos cuenta. Esa es la verdadera forma de la habilidad corazón de llamas de su maestro. Aún así es difícil sacar tal poder. Por lo cual su maestro utiliza una piedra amplificadora de maná. Creada a partir de refinar varios núcleos de monstruos. Con eso temporalmente el poder de su maestro está al máximo. Pero hay un problema. El calvo le grita que debe parar. Si sigue así lo va a matar. Es mucho poder para que pueda controlarlo. Pero Thomas simplemente ataca a aquel sujeto. Rompiendo la barrera. El guardia esquiva por poco. Thomas lo manda a callar. Como se atreve un simple sirviente a decirle que hacer. Esa mierda lo humilló. No lo va a dejar ir. Atacando a Sammy mientras le grita que muera. El guardia corre a ayudar al protagonista. Le dice que si aún vive le dé la mano y huya. Él intentará calmar a su maestro. Pero solo recibe un puñetazo en toda la cara. El protagonista no está dispuesto a huir. Ni a aceptar la ayuda de quien vino a buscar peleas con él. Él se toma todas las pociones que llevaba. Retaurando su maná. A partir de ahora él luchará en serio también. Activando depredación. En la asociación Luis informaba al presidente. Sobre el puntuaje de Thomas y Hermie. Era sorprendente de lo que informaba. Thomas tiene un puntuaje de 1900. Y Hermie tiene uno de 2300. Ambos rangos S sin dudas. Los demás están igual de sorprendidos. Sin entrenamiento y tienen un puntuaje tan alto. A ese paso estarán al mismo nivel que la Santa de Estados Unidos. Quizás por fin los latinoamericanos obtengamos un rango santo. Luis nos explica que. La Santa es una de las principales cazadoras de Estados Unidos. Un monstruo cuya estadística en su primera inspección estaba más allá de 2500. Claro que apenas superaba los 2500. En cambio ese muchacho. ¿Qué diablo? Su puntaje era de 5096. Preguntándose si acaso fue una alucinación. Pero no hay forma de que lo sea. Él debe ir a comprobarlo lo antes posible por sí mismo. Mientras tanto en el lugar del combate aquel guardia yacía de rodillas sorprendido. Se pregunta cómo puede ser. Su amo estaba siendo dominado. Thomas no podía creerlo. Aquella basura le estaba ganando. ¿Cómo diablos? Él es Thomas. Él no puede perder contra una basura. Pero Sammy le responde que no importa quién sea. Su rango o cualquier otra mierda. En presencia del poder de un rey. Él es basura. Thomas ya está en el suelo. Vivo aún. Pues su guardia le había salvado la vida en el último momento. De lo contrario estaría con Diosito. Aunque Sammy pudo obtener la habilidad después de todo. El guardia le advierte que ahora se ha metido en un gran lío. Ese muchacho es el heredero del grupo Taesan. Sammy le dice que es un descarado. Viene a buscar problemas con él. Y luego cuando pierden lo amenazan. Pero acaso piensa que lo van a intimidar. Se equivocan. De hecho él ganó esta pelea. La vida de esa basura está en sus manos. Así que pide que lleve un mensaje al padre del muchacho. Un rescate de un millón de dólares para perdonar y olvidar todo. Fuera de ahí la maestra de enfermería evitaba que los estudiantes se acercaran al lugar. No sabía que había ahí. Podría ser algún villano. O aún peor. Un monstruo. Pero Hermes sabe que esa magia de llamas pertenece a Thomas. Preguntándose qué habrá pasado. Quizás él atacó a Sammy. Así que ella corre al lugar. Rezando que Sammy esté con vida. Pero la escena frente a ella es surreal. Thomas vencido. Sammy herido pero vivo frente a este. Ella pregunta qué carajos. Pero el protagonista solo se limita a pedirle que lleve al pendejo a la enfermería. Diciendo que además no diga lo que vio. Marchándose del lugar. Ella intenta obtener respuesta pero al mirar él ya se ha ido. El protagonista reaparece lejos de la escuela. En la carretera mira su ventana de estado. Dándose cuenta de que obtuvo aquella habilidad. Corazón de monarca. Una habilidad que pertenecía a Thomas. Además de una suba en su encanto. Una estadística que básicamente te hace más encantador. Vamos. Lo usan los famosos. Lo importante es corazón de monarca. Que es una habilidad grupal. Incrementa las estadísticas de los miembros de tu equipo. Sorprendido de que Thomas tuviese algo así. Las habilidades grupales son raras. Sin importar sus rangos son geniales. Y a él esto le va como anillo al dedo. Ya que la habilidad potencia sus demás habilidades. Es asombroso. Pero es interrumpido. Por unos autos que frenan frente a él. Quienes bajan son personas de la asociación. Luis está con ellos. Este pregunta se dio al protagonista que ocurrió en el gimnasio. En otro lugar el padre de Thomas era informado de todo. El guardia se disculpa. Pero el padre del matón accede a cumplir las peticiones del protagonista. Pues sus agallas lo han sorprendido. Pero debe haber un precio a pagar. Llamando a unos sujetos que asustan al guardia. Que dice que eso es demasiado. Ese chico es solo un niño. Pero el padre de Thomas lo manda a callar. Ojo por ojo. Diente por diente. Volviendo al protagonista. Este se preguntaba por qué Luis estaba ahí. ¿Acaso lo sabía todo sobre su pelea contra Thomas? ¿O es por la de la conferencia de ayer? Dado su rango no debería estar ahí solo por un incendio. Pero y si vino sabiendo todo. Él tendrá que ponerlo a prueba. Sammy le pregunta si se refiere a la explosión. El subdirector está confundido. Ah, dice. Se refiere a aquel fuego. Ya hay otras agencias encargándose de eso. Él está ahí por otro asunto. Sammy sonríe. Pues Luis no sabe de su batalla. Le dice al subdirector si acaso no lo sabe ya. Luis pregunta qué. El protagonista responde. Él está ahí para invitarlo a la prueba de cazadores. El subdirector ríe. Preguntando que lo hace pensar eso. Sammy simplemente se limita a mostrar su poder. Que ahora es de 5214. Esto sorprende bastante a Luis. Pues ha confirmado que lo de la última vez no fue una coincidencia. Además el muchacho es más fuerte que antes. Preguntándose quién diablo es. Pero, ¿qué demonios le pasó a su ropa? Más tarde en su casa el primo de Sammy estaba emocionado. Él le había contado sobre la prueba de cazadores. El protagonista le cuenta que será en un mes. Mientras que su primo lo alaba como a un rey. Sammy piensa para sí mismo. En ese mes se centrará en su entrenamiento. Ya que el grupo Taesan cubrirá todo el incidente del gimnasio. Justo como le pidió. Suponiendo que no tendrá más líos. Siendo interrumpido por una llamada. Y fuera de su casa los sujetos lo observan. Ellos tenían agarrado del cuello a otro sujeto de la asociación. Que también vigilaba al protagonista. Preguntándose ambos por qué la asociación vigila a un mocoso. Concluyendo que seguro es un participante de las pruebas. Ya que la asociación suele ser así de protectora con sus prospectos. Ellos son los hermanos blanco y negro. Villanos de rango B. Pero según uno de ellos. Sea lo que sea. Es un niño sin experiencia. Estando de acuerdo con su hermano. No importa tu talento. Sin experiencia es una mierda. Decidiendo ir a mostrarle lo que es un despertado real. Pero al girar su hermano estaba siendo golpeado por Sammy. El sujeto se lanza contra el protagonista. Preguntando quién es. Sammy lo golpea con tremendo rodillazo. Y responde que él es solo un chico sin experiencia. Unas horas antes. En el gimnasio el guardia estaba sorprendido. Por las demandas de Sammy. Que pedía el millón de dólares. Y que todo se mantenga en secreto. Pero el guardia no podía asegurar nada de eso. Sammy lo sabe. Solo le pide entregar las demandas. Y solo por si acaso planea traicionarlo. Él va a sellar el trato. Invocando unas cadenas al estilo Kurapika. Este es el juramento del despertado. Un contrato creado con magia. Rompe lo provoca una penalización aleatoria. Sammy repite los puntos. Primero. Taesa será cargo del incendio en el gimnasio. En las noticias se había informado que aquel incendio fue causado por una explosión de gas. Segundo. El guardia deberá informarle sobre cualquier peligro por adelantado. Y este obedeciendo el contrato así lo hizo. Él informó a Sammy sobre los gemelos blanco y negro. Sammy había derrotado con facilidad a aquellos sujetos. Se esperaba más de ellos. De ahí pasamos con Angela. Ella conversaba con el director sobre los elegidos para las pruebas. Él dice que hay muchos candidatos interesantes. Pero la que más le interesa es su hermana. La hermana de Angela. Su hermana menor. Quien es Hermie. Además le informa que el subdirector se puso en contacto con otro estudiante. Sorprendiendo a Angela. Eso le genera mucha más curiosidad. Debe ser alguien hábil para que le haya dado un paso frente de esa forma. Mientras que el protagonista tenía problemas con depredación. La habilidad se negaba a ser activada. A causa de una sobrecarga. Esa misma noche Sammy había llamado a su director Luis. Para entregar a los hermanos blanco y negro. Últimamente los villanos están más activos que nunca. El subdirector pregunta si sabe quién pudo enviarlos. Sammy tras pensarlo responde que no. Haciendo pensar a su director que quizás se ha filtrado la lista de participantes. Sammy debe evitar más problemas. Pues ya tiene uno bastante gordo. Depredación y su sobrecarga. Al parecer sus habilidades físicas no son lo suficientemente fuertes para activar la habilidad. Tal vez eso quiere decir que sus estadísticas deben aumentar. Su forma de fortalecerse es simple. Caza monstruos para aumentar su rango de despertar. O también depreda a otros para obtener sus habilidades. El problema es que depredación no funciona. Así que esas vías no son posibles. Optando por la última opción. Tendrá que volverse un Jin Bro. Él se dirige al gimnasio más caro del país en el que se encuentra. La recesionista lo recibe ricachonamente. Aunque su primo se queja. Ese Jin es muy muy top. Incluso la recesionista al verlo cree que se han confundido. Pero Sammy saca una black card. Que en realidad es una tarjeta del alquimista. Uno de los cuatro grandes gremios. Preguntándose ella cómo es que él tiene eso. Si acaso es el discípulo de un cazador de alto grado. O él mismo es uno. Ella se pregunta qué hacer. Pues también podría ser una estafa. En eso aparece otro sujeto. Con una pose al estilo Ginyu. El mamado le dice que el dinero no es suficiente para entrar aquí. Él es un entrenador de rango B. Claro, no es un cazador. Pero le encanta cazar novatos. El man sigue con sus poses de Ginyu. Sorprendiendo al primo de Sammy con lo genial que es. Mientras que los demás sienten lástima por los novatos. El sujeto les pregunta si ven cómo todos tiemblan con su nombre. Pero Sammy le responde. ¿De qué hablas? Llamándolo pedazo de mierda. El sujeto se enoja. Y le pregunta cómo él se atreve a decir eso. Alguien más débil. Sammy los reta una apuesta para verificarlo. El perdedor paga la membresía de un año del ganador. El sujeto como loco acepta. La competencia de inicio. Ambos son transportados a un espacio virtual. A través de una máquina. Todo se ha reunido para ver. El primo nos sorprende. Eso es el abismo. La chica le explica que es un espacio virtual llamado Porter. Donde se realizan competencias derrotando monstruos del abismo. El que más derrota y llegue antes a la meta gana. Esta es la forma definitiva de establecer jerarquías en los gimnasios. Creyendo ella que el protagonista no podrá hacer nada. El musculoso acaba con los monstruos mientras se burla de Sammy. Pues que podrá hacer un mocoso. Pero sus palabras son silenciadas cuando como un rayo Sammy atraviesa a los monstruos. Y deja atrás al grandote. Ganando la competición en un instante. Todos se quedan boquiabiertos. Mientras el protagonista nos dice que él no planeaba asistir al gimnasio por más de un mes. Pero es increíble el nivel de entrenamiento. Así que espera su paga y que el grandote se pierda. Y así pasó un mes completo. El examen de cazadores había llegado. Se anunciaba la competencia. Los cambios. Todos los cazadores convocados de Latinoamérica acuden a la competición. De todas las edades y talentos. Muchos son rango S con increíbles poderes. Y muchos talentos ocultos. En eso vemos a una chica que se queja. Todos están lejos. A ese paso será despedida. Ella es una periodista llamada Nikki. Mientras se lamenta Sammy hace su aparición. Quejándose de la multitud. Así no podrán ser examinados. Llamando la atención de Nikki. Que le suplica por una entrevista. Tras aquello Sammy ha llegado a la arena un minuto antes de que el examen empezara. Casi no lo logra por culpa de Nikki. Frente a él hay una gran multitud de personas. Pero para su buena o mala suerte se topa con Ermi. Que le pregunta que diablos pasó con su cuerpo. Respondiendo el que hizo un poco de entrenamiento. Y claro entrenar un mes te hace mamadísimo y te da un metro de tamaño más. Ella escuchó que él despertó. Pero acaso puede alguien cambiar tanto en solo un mes. Ya te digo yo que no. La chica iba a preguntar que carajos le hizo a Thomas. Pero son interrumpidos. La prueba va a dar inicio. Así que las reglas son anunciadas. Primero cada uno de ellos tiene un boleto de examen numerado. Y la prueba consistirá en reunir cinco de estos. Lo que pierdan los suyos serán descalificados. Además el terreno es aleatorio. Empezando aquel lugar a cambiar. Avisando que tienen una hora para conseguirlo. Todo está permitido. Excepto el asesinato. Y ahora sí. Inician las pruebas. Un gran grupo se lanza contra Ermi. Pues esperan acabarla antes de que ella los acabe a ellos. Pero su maniobra fue una tontería. Con un solo movimiento. Ellos estaban fuera de combate. Los observadores se lo esperaban. Ella es una futura santa según ellos. Pero los demás participantes tampoco son una broma. Algunos de los dirigentes ahí presentes tenían su vista puesta sobre un argentino. Y San Francisco. Aquel sujeto con su poder eléctrico es muy superior a otros. Nadie en 20 minutos ha logrado siquiera tocarlo. En cambio lo ha dejado fuera tantos. Realmente increíble. Pero en un lugar cercano Luis escuchaba. Piensa que es normal interesarse por ese chico. Por otro lado. Él tenía al caballo ganador. Él va a mirar a Sammy. Y su gran poder. Pero se sorprende de mala manera. Se pregunta qué diablos está pasando. Porque un rango A con piel de hierro le está dando tantos problemas a Sammy. Preguntándose si será que se equivocó. ¿Será que es un fraude? No. No es eso. Se da cuenta. Sammy no está esquivando ningún ataque a propósito. Él está yendo de frente con la cara destapada. Incluso aquel sujeto de piel de hierro le pregunta qué diablos hace. Su hierro es más fuerte que la piedra. Luchar de frente es estúpido. Pero Sammy lo manda a callar. Hablas mucho. Le dice. Además esto es demasiado útil. Pues sus resistencias aumentan de rango. Junto con su carisma. Ellos continúan el combate. Mientras el protagonista no cuenta que. Incluso luego de un mes de entrenamiento. El sello sobre depredación no se ha roto. Siguen siendo muy débiles sus estadísticas. Eso significa que para lograr avances. Debe estimular al máximo su cuerpo. Luchar hasta ser hecho polvo. Para él esto es entrenamiento. Y con cada golpe se vuelve más fuerte. Hasta incluso derrotar la piel de hierro de aquel sujeto. Que en el suelo no se lo puede creer. Sammy toma el número de aquel random. Con lo cual ahora tiene dosis niñas. Luis empieza a reír como loco. Se ha dado cuenta de que ese es el método de entrenamiento de Sammy. Es increíble. Tan atrevido que da miedo. Pero aún así salió lastimado de esa pelea. Pensando Luis que debe ir por lo más débiles para aprobar. Pero su sorpresa es inmensa. Cuando Sammy avanza. Lo demás también lo notan. Dice si acaso no sabe contra quién se enfrenta. Que es un bastardo loco. Pues el protagonista se planta justo frente a Isa. Que ha reunido muchísimos botones. Preguntando quién es. Sammy le dice. Wow, cuántas insignias viejo. Contando más de ocho. Diciendo que a él aún le faltan algunas. Pensando que Isa podría compartir la suya. La batalla entre los dos estalla con ferocidad. Isa despliega un inmenso poder. Obligando a Sammy a esquivar mientras avanza hacia el argentino. Sammy contraataca. Pero Isa detiene su ataque con electricidad. Sorprendiendo a Sammy. Preguntando al tipo si acaso sus rayos fueron muy rápidos para él. ¿Acaso no lo vio venir? Sammy se aleja de Isa. Mientras analiza. No por nada lo llaman el dios de rayo. Ese Isa es un rango S después de todo. Pero no se esperaba que fuese tan difícil. La electricidad que rodea todo su cuerpo. No solo ataca. También lo defiende. Y sin hablar de su increíble poder destructivo. Y lo peor es que no puede usar depredación. ¿Cómo será que luchará contra esto? Isa se burla de Sammy. Pregunta por qué no ataca. ¿O acaso quiere que lo vayan a buscar? En un instante Isa se planta frente al protagonista. Falla su chidori. Pero continúa feroz con su contraataque. Mientras el protagonista esquiva. Las burlas de Isa se intensifican. Pues sabe que no lo pueden esquivar para siempre. Electrocutando a Sammy. Isa empieza a reír como loco. Pero Sammy no iba a caer sin pelear. Contraataca como puede. Aún así su esfuerzo es en vano. Isa destruye aquel ataque con facilidad. Mientras prepara a uno a un mayor. Sammy está sufriendo. Tanta electricidad es doloroso. El rubio ríe. No se esperaba que Sammy fuese capaz de soportar tantos ataques. Mientras piensa. Al parecer se equivocó. Él pensó que solo una persona que era capaz de enfrentarlo. Él creyó que solo Hermie sería capaz. Pero este otro hombre también lo hace. No huye como lo demás. Eso lo emociona. Ahora tiene otro juguete para divertirse. Pero... Isa recibe una pedrada en toda la cara. Se pregunta qué carajo fue lo que pasó. Ese tipo de ataque no debería funcionar contra él. Pero Sammy lanza múltiples pedradas. Como si tuviesen una huelga. Todas golpean a Isa. Este no entiende qué pasa. Esas piedras deberían deshacerse al acercarse a él. Pero es simple. La piedra lanzada contra él no solo es que produce Sammy con peor de roca. Sino es acecha con un material especial. El material del que está hecha esta sala de entrenamiento. Pues fueron creadas para soportar estos poderes. Así que usándolas como armas no hay forma de que el escudo de energía las vaporice. Sammy se lanza sosteniendo una gran roca. Mientras le dice a Isa que no es rival para él. Isa fue derrotado. Todos los monitores estaban hiper sorprendidos. ¿Cómo Diablo logró un rango E vencer a un rango S? Luis sonríe para sí mismo. Ese chico es impresionante. Pero algo llama su atención. Mientras Sammy tomaba la 4 diseña que necesitaba. Es atacado. Esquiva. El cuerpo de Isa sale volando. Se da cuenta de que eso era hielo. Su atacante viene con todo. Cubre con hielo aquel espacio. Transformándolo en una esfera perfecta. Dentro frente a Sammy ya hace Hermie. Él está sorprendido. Pero ella tiene cara de venir a luchar. Sammy se pregunta por qué lo ataca. Ella habla. Ella empieza con la frase del tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Poder sin responsabilidad es solo violencia. Ella se dio cuenta de que Sammy es muy fuerte. Nunca esperó que ganara contra Isa de esta forma. Sammy le pregunta por qué de la nada viene a decir estas cosas. Ella se prepara para luchar. Mientras le dice que entonces él derrotó también a Thomas. Sammy se sorprende. Utiliza sigilo. La loca lo ataca con todo. El invisible esquiva como puede. Lo están bombardeando. Pero una patada vuela hacia él. Lo golpea. Ella le dice que en el gimnasio confió en él. Mientras lo castiga con más ataques. Ella pensó que era diferente a los demás. Que no era como Thomas. Lo golpea aún más. Continúa hablando. Al final él es como todos. Él fue quien los dejó en ese mal estado. Atacándolo con un gran poder. Él está en el suelo. La maldita loca habla. Le dice que utilizar habilidades de autorización es un delito. Además lo que él atacó aún están en el hospital. Ella no piensa demandarlo en un tribunal. Ya que seguro sus matones empezaron la pelea. Pero ella le exige que se retire de las pruebas de cazador. No está calificado para hacerlo. El protagonista habla. Le dice quién diablo se cree que es. Se levanta. ¿Qué hizo ella para ayudarlo a él? O a los demás que eran abusados. Fortaleza. Responsabilidad. Calificación. Tonterías y mierda. Eso es lo que dice. Al final ella solo quiere interponerse en su camino. Y esta solo es una maldita excusa. Maldita hipócrita. Le dice Sammy a la loca. Ella se queda con cara sorprendida. Dice que muy bien. Si esa es su respuesta no tiene que seguir con esto. Activando su mayor ataque. Decidida a terminarlo. Sammy está en problemas. Piel de piedra se ha roto muchas veces. Ahora es muy débil como para resistir. Sigilo sería inútil contra ella. Corazón de soberano no ayuda en esta situación. Y depredación está sellada. Solo le queda una opción. Él avanza hacia ella. Ya la loca lo ataca. Aquella prisión de hielo estalla en pedazos. Todos se preguntan qué diablos ha pasado. Cómo ha terminado esa pelea. De repente todos se sorprenden. Y se ponen incómodos. En aquel lugar. Hermie está en el suelo. Sammy sobre ella. ¿Qué diablos la está besando? También quiero vivir ese hermoso sueño. Don Pool. En el momento que se lanzaron uno contra otro. Ella golpeó seguro de que había dado en el blanco. Pero Sammy esquivó el ataque. Él no buscaba besarla por amor. Sino porque con ese beso él podría utilizar parálisis. Mezclando su sangre con esta habilidad. Obligando a la chica con el beso a tragarla. Claro. Eso era una apuesta. Pues ella es un rango S. Podría haber resistido parálisis. Pero funcionó. La dejó rojita y paralizada. Justo como yo. Nanananananana. Tremendo. La chica lo mira. Se da cuenta de lo que hizo. Él se saca la sangre. O la saliva. Vete tú a saber qué. Pero lo importante es que la primera prueba llegó a su fin. Una vez concluida la prueba todos fueron curados. El protagonista obviamente pasó la primera prueba. Claro que ahora está en boca de todos. Un rango E que venció a dos rango S. Ahora todos estarán observándolo. El protagonista caminaba por ahí. Pensando lo práctico que sería conseguir una habilidad de curación más adelante. En eso le gritan. Es Isa. Que se lanza contra él. Sammy se cubre. El argentino está ahí por su revancha. Según él fue vencido por usar trucos baratos. Lo demás se anima en la pelea. Pero Isa los electrocuta a todos. Mientras desafía al protagonista. Pues él va a demostrar que es mejor. Pero antes de continuar la pelea. Todos son atacados. Su fuerte poder los empuja hacia abajo. Alguien lanza un ataque de gravedad contra ellos. El responsable aparece. Sammy los reconoce. Él es un rango S llamado Fernando de León. Uno de los más fuertes de toda la asociación de cazadores de LATAN. Y un futuro rango SS. Fernando se sorprende. Uno de ellos resiste aún. Así que incrementa la gravedad. Sammy siente la gran presión. Es una diferencia de poder abismal. Pero resiste aún. Fernando está asombrado. Incluso veteranos caen ante tal presión. Él quiere ver cuánto más puede soportar Sammy. Pero es interrumpido. El cuerpo médico le pregunta qué diablos hace. Lo está lastimando aún más. Amenazándolo con decirle al presidente. Fernando sonríe. Pregunta el nombre del protagonista. Que responde. Fernando se da cuenta de que es el mismo que venció a los dos rango SS. Le sonríe. Diciendo que ha aparecido alguien interesante. Diciéndole que lo estará esperando. Marchándose así mientras corría de los médicos. Más tarde la siguiente prueba fue anunciada. Fernando les explica. Ahorirán a unas mazmorras reales. Con monstruos reales. Sorprendiendo a todos. Formarán grupos de 5. Y tendrán un supervisor. Las acciones de todos serán evaluados. Ataque, conocimiento, rescate, curación y observación. El equipamiento les será entregado a todos. Sammy piensa. La segunda prueba es una mazmorra. Y además son de rango D. Así que con esto estaría bien. No habrá problemas para nadie. ¿Qué piensa? Ya que son mazmorras débiles. Pero nosotros sabemos que este tipo de mazmorras siempre se salen de control. Vamos. Sammy nos cuenta que. Él sabe que una de estas mazmorras de rango D es exactamente una mazmorra apocalíptica. Pues en su vida anterior hubo un incidente con estas mazmorras. Pero él no puede decirle a nadie. Si se lo dice no lo van a creer y eso solo traería más sospechas sobre él. Pues hasta hoy no se han descubierto las apocalípticas. Además la posibilidad de que a él le toque la mazmorra apocalíptica es baja. Así que ingresa. Ah, vaya su sorpresa. Frente a él el grupo y su supervisor. Un cazador de grado especial. Clase mago. El descubridor de las mazmorras apocalípticas. Así que Sammy sabe que todos irán a la mierda. El instructor felicita a todos por acabar con los monstruos. Dice que están más que calificados y cualificados para ser cazadores. Esto le agradecen a él. Todo es gracias a sus instrucciones. Pero Sammy lo maldice. De todos los equipos tuvo que tocarle este. Él no tiene dudas. Ese anillo del mago es el objeto único que lleva al descubridor de las mazmorras apocalípticas. El anillo del sabio. Un anillo único que aumenta las estadísticas de su aportador. Resistencia, poder mágico y fuerza. El problema con estas mazmorras apocalípticas es que sí o sí son rango S. Él tiene depredación sellada. Debe evitar que este grupo descubra apocalipsis. Pues sus chances de sobrevivir son nulas. Más adelante el camino se divide en dos. Los demás quieren que el supervisor elija el camino. Pero Sammy no está de acuerdo con eso. Si él lo hace los llevará a la mazmorra doble. Así que se adelanta. Toma un camino al azar. Todos le dicen que se detenga. Pero Sammy no escucha. Y se lanza hacia la aventura creyendo que es lo mejor. Obligando a los demás a seguirlo. Pero la ha cagado. Él los ha guiado justo al portal doble. Todos están sorprendidos. Un portal dentro de otro portal. Uno de ellos iba a tocarlo. Pero Sammy le dice que no lo haga. Que nadie se acerque. Ellos preguntan por qué. Él responde si acaso no les parece peligroso. Es algo nunca visto. Argumentando que en estos casos hay que avisar a la asociación. El inspector lo piensa un momento. Ciertamente es la primera vez que veo o escucha sobre esto. Y entiende las preocupaciones de Sammy. Pero el poder mágico que siente viniendo del portal no es tan peligroso. Así que podrían dar un vistazo. Además el instructor dice que podría tratarse de una prueba de la asociación. Quizás así obtengan más puntos. Sammy le dice que es una locura. Según las reglas de la asociación eso no es lo que deberían hacer. El instructor lo acusa. El que corrió hacia adelante. El que no trabaja en equipo. Menciona las reglas. Los demás están de acuerdo con el instructor. Diciendo que Sammy no debería ser arrogante. Solo por tener un par de habilidades. Que no debe cuestionar al instructor. Tomando así la decisión. Sammy le grita que no lo hagan. Pero fue en vano. El instructor junto a los demás activan aquel portal. Tras ingresar su sorpresa no se hace esperar. Frente a ella una mazmorra diferente. Algo no se siente bien. Al fondo del pasillo unas figuras. Todos se asustan. Preguntan al supervisor qué pasa. Este no tiene palabras. Sammy le dice a todos que se callen y miren al frente. Ellos ya vienen. Unos monstruos conocidos como los caballeros de la muerte. Un monstruo de rango A. Ahora todo el grupo está cagado. El instructor grita a todos que se preparen para luchar. Las bestias los atacan. El instructor los defiende. Y punda el suelo bajo los pies de los monstruos. Atacando desde abajo. Avisando a los demás que deben atacar. Todos hacen un esfuerzo conjunto. Y apenas acaban con el caballero. Ellos están sorprendidos. Lo han logrado. Han ganado la batalla. Incluso uno de ellos celebra. Deberían atacar. Pero en eso su celebración es apagada. Cuatro caballeros más se hacen presentes. El grupo incluyendo al instructor está sorprendido. Mientras que el protagonista examinaba los cuerpos de las criaturas caídas. Dándose cuenta de que algo va muy mal. Más tarde el instructor había derrotado a muchísimas criaturas. Pero maldice. Pues frente a ellos hay un ejército completo. Cada vez que derrotan a uno salen dos más. Todos están heridos y cansados. Todos están al límite. En eso Sammy se acerca a ellos diciendo que algo está mal. El instructor piensa para sí mismo. ¿Qué carajos es ese chico? Es el único que ha luchado y no está cansado. Además fue el primero en darse cuenta de que la puerta era peligrosa. No solo eso. Han aguantado tanto gracias a él. Que utiliza corazón de monarca en ellos para aumentar sus estadísticas. Él sabe que si Sammy no estarían vivos. ¿Acaso es realmente un despertado de clase C? El instructor pregunta a quién se refiere. Sammy le explica. Es solo una conjetura. Pero parece que no son caballeros de la muerte. Los demás dicen que si se ha vuelto loco. ¿O contra qué están luchando? ¿O acaso contra qué están luchando? Sammy se da la vuelta y toma una gran espada. Diciendo que ahora lo van a destruir. Lanzándose contra el ejército. El protagonista acaba y esquiva a varios monstruos. Su plan es atacar a aquella estando extraña. Logrando hacerlo. Al destruirla todo desaparece. Los demás se dan cuenta. Esto todo era una ilusión. Sammy explica. Una trampa que muestra espacio. 100 enemigos virtuales. Una táctica para debilitarlos y desorientarlos. Uno del grupo no quiere creerle. Cómo una ilusión le hizo tanto daño. El instructor le pregunta cómo lo sabía. Cómo llegó a esa conclusión. Seguramente él nunca enfrentó a un caballero de la muerte antes. Sammy le responde. Que no está seguro. Pero no hay manera de que un caballero de la muerte sea tan débil. Así llegó a esa conclusión. El instructor se sorprende. El protagonista avanza. Les dice que se apuren antes de que los maten a todos. Ellos continúan su camino. La ilusión ha desaparecido. Pero la situación empeoró. La mazmorra misma ha cambiado. Las heridas están empeorando. Solo tienen un chance para salir de esta. Deben encontrar la salida. Tras mucho caminar por fin se topan con un portón. Tiene toda la pinta de ser muy peligrosa. Pero si no la abren y ven si la mazmorra definitivamente morirán. Así que ingresa. Ahí dentro está el enemigo. El verdadero caballero de la muerte. Uno de ellos sonríe. Dice que solo es uno. Ah, se le olvidó anular la mufa. Diez caballeros más salen de las sombras. Las luces se encienden. Todo se sorprende. Pues ahora lo logran ver todo. Las paredes frente a ellos. Un ejército de caballeros de la muerte. Y sobre todos un rey. Que empieza a reír con maldad. Un monstruo que dice que muy bien. Es hora de comenzar. Él es el rey de los caballeros de la muerte. Rango S. Y hasta aquí el resumen de hoy. Nah, nah, nah. Cómo van a creer que yo voy a hacer eso chicos. Como es costumbre. Les voy a regalar unos capítulos extra. Esta vez le voy a dar tres capítulos extras más. Igual que en el último resumen. Pero mano, deja tu live bro. Tres capítulos extras. Ahora continuemos con la historia. Los caballeros de la muerte empiezan a moverse. Uno de ellos apunta su espada contra el grupo. Algunos se preguntan qué hace. Sammy dice que cree que quieren un duelo uno contra uno. Pero los demás entran en pánico. Él grita que se calmen. Su objetivo es escapar. No luchar. Pero un trío sale corriendo del miedo. Ellos no quieren morir. Y ese fue su error. El caballero a que los ataca. Y cortalo tres. Ahora solo quedan Sammy, el instructor y aquella que Sammy carga. Sammy grita al instructor que corra. Y busque una salida. Él ganará tiempo. Pero el instructor lo ataca. Sacándolo de la habitación con una bofetada. Tras lo cual crea un muro que sella la habitación con él dentro. Sammy pregunta qué hace. El instructor le dice que se calle. No puede dejar a un novato morir aquí. Él le habla. Le dice que él quería ser un cazador de rango S. Pero por más que entrenara, no lo lograba. Para él, esta era una oportunidad. Si resolvía este portal doble, seguro sería ascendido a un trabajo de rango S. Pero al final, este fue el resultado. Un caballero se lanza contra el instructor. Pero este le corta con facilidad. Le grita a Sammy que él es diferente. Él tiene potencial. Así que debe correr. Debe vivir. Debe tomar a los heridos e irse. Él ganará tiempo. Sammy se gira a los heridos. Pero con esas lesiones que tienen, difícilmente sobrevivan. El problema es que aquel muro de roca fue destrozado. El instructor ya se ha tirado en el suelo, con una espada atravesando su cuerpo. Los caballeros avanzan, apuntan a Sammy y solicitan un duelo. El protagonista estaba sorprendido, pero nota que el anillo del instructor está tirado. El caballero lo ataca. Sammy esquiva y toma el anillo. Se lo coloca y ruega Depredación que despierte. Los caballeros lo atacan todos al mismo tiempo. Pero Depredación se activa. Incluso el rey caballero está sorprendido. Se pregunta qué diablos es ese poder. Aquel anillo aumentó las capacidades de Sammy en 10 puntos. Por lo cual ahora es capaz de usar Depredación. Ahora sí van a partirse la madre. El protagonista se lanza contra los caballeros. Los masacra. La Depredación tardaría segundo en consumirlos. Aunque sabe que no debe confiar solo en ella. Él usará todas las habilidades adquiridas de golpe. Él no va a dejarse matar aquí. Pero un gran ataque lo sorprende. Una gigantesca lanza cae cerca de él. Se pregunta qué es eso. Aquel ataque fue lanzado por el rey de los caballeros. Que ni lento ni perezoso prepara otro gran ataque. Lanzando múltiples armas contra Sammy. Que se ve obligado a esquivar. Pero también contraataca con Depredación al rey. Este con facilidad rompe aquel ataque. El protagonista se da cuenta de que es muy fuerte. El rey pregunta si eso es todo. Atravesando el cuerpo de Sammy con su gran arma. Pone su pie en la cabeza del protagonista. Y pregunta quién le dio ese poder. El protagonista no responde. El rey empieza a rugir. Mientras que Sammy grita de dolor. Depredación le ayuda a resistir aquel ruido. El rey de los caballeros habla. Es diferente a los humanos comunes. El hecho de bloquear su rugido es prueba de eso. Preguntándole nuevamente quién le dio ese poder. Sammy tiene una visión. Ve al demonio Asmodeus. Ve los cuerpos de sus compañeros en un río de sangre. Detrás de él aparece el rey caballero. Sammy empieza a cuestionarse. Nada ha cambiado. ¿Cuál es la identidad de este poder? Porque un humano como él ahora entiende el lenguaje de los monstruos. Él no entiende nada. Nada ha cambiado. El rey caballero lo ataca. Mientras Sammy piensa. ¿Por qué se le dio ese poder? Pero una voz le habla. Dice que ya se lo dijo. Se lo dio porque su voluntad y perseverancia le impresionaron. Apareciendo el rey dios. Que le dice que no cambie. Que solo avance. De vuelta a la realidad. El rey admite que Sammy es audaz. Pero no es nada más que eso. Es hora de terminarlo. De la nada depredación empieza a devorar a todos los caballeros de la sala. El rey se ríe. Dice que él hizo que sus habilidades se vuelvan locas. Sammy devora todo lo que puede. Recuperando su maná. El rey sigue riendo. Dice que le dará el final que merece. Y se lanza a atacar al protagonista. Pero su ataque fue detenido por Sammy. ¿Qué le habla? Él tiene curiosidad por la identidad de ese poder. El rey se sorprende. El protagonista continúa. Le grita que entonces lo descubra él mismo. Aumentando su habilidad a rango B. Atacando al rey. Que empieza a ser consumido por depredación. El rey caballero ríe. Sale volando. Sammy toma una espada. Y lo ataca. Ambos chocan armas. El rey pregunta cómo se atreve un humano. Lo ataca de vuelta. Pero Sammy utiliza depredación. El rey caballero queda indefenso. Ante la fauza de la habilidad. Antes de acabarlo. Sammy le dice que no es el poder de un humano. Es el poder del rey. Devorando al rey caballero de la muerte. Obteniendo una nueva habilidad. Además que el espíritu del rey caballero queda registrado. Fuera de la mazmorra había un revuelo. La potencia de los portales ha cambiado a rango S. Eso es un lío. Ellos han intentado evacuar a los grupos sin éxito. De la nada pasó de D a S. Si esto continúa así. Todos los que están adentro van a morir. Una de las mazmorras empieza a romperse. Todos se preparan para luchar contra lo que sea que salga. Pero su cara cambia a sorpresa cuando ven a Sammy atravesar aquellas mazmorras. Por fin está de vuelta. Gracias a Sammy los demás grupos sobrevivieron a estos eventos. Claro que su propio grupo fue aniquilado. Pero los cuerpos regresaron con sus familias. Además el decidió no revelar que despejó la mazmorra. Tras el incidente en la sede de la asociación de cazadores de Latam. El presidente informaba a todos. Que mantendrían en la medida de lo posible la información en secreto. Ya que todos los medios irían por Sammy. Como el único superviviente del grupo que despejó la mazmorra. Los otros dos entienden la decisión. El presidente les pregunta que piensan. Ellos dicen que Sammy probablemente despejó la mazmorra por si solo. Eso quiere decir que debe tener una habilidad de rango S. Ese muchacho es fuerte. Concluyendo que probablemente se convierta en una potencia nacional. Mientras tanto el protagonista estaba en una mazmorra. Se preguntaba a sí mismo por qué estaba en el abismo. En ese momento vi una figura en lo alto. Es el rey. Que con un simple movimiento de mano aniquila a todos los monstruos. Mientras le dice a Sammy que lo estará esperando. Lo esperará en la parte más profunda del abismo. Despertando el protagonista de aquel sueño. Claro, eso no parecía un sueño. Aquello fue demasiado vívido para llamarlo así. Preguntándose qué quiere decir el rey con que lo estará esperando. También se pregunta por qué un monstruo de rango S como el rey caballero teme a depredación. Por qué es capaz de entender el idioma de los monstruos. Solo le queda una opción para descubrirlo. Ir al abismo. Él revisa sus estadísticas. Dándose cuenta de que subió a rango B. Además obtuvo el espíritu del rey caballero. Una habilidad de intimidación. La que utilizaron contra él. Aquel rugido. Sammy sabe que con depredación el rango B seguro equivale a un humano de rango S. A ese ritmo será a nivel nacional pronto. En eso es interrumpido por alguien que lo visita. Quejándose porque no la querían dejar pasar. Él se sorprende. Y ella le llama cariño. Gary, tuve ese sueño de nuevo. Más tarde ellos iban en un auto. El chofer iba detrás. Dice que él debería ser quien conduzca. Pero Angela le dice que no se preocupe. Él es su invitado. Así que ella lo hará. Sammy pregunta cuál es el asunto que tiene con él. Ella le responde. Obviamente quería conocer al que sobrevivió a Apocalipsis. Pero él no le cree. La líder del gremio de los caminantes nocturnos no se movería solo por eso. Ella lo llama chico listo. Le dice que la siguiente prueba será como la primera. Con la diferencia de que habrá público. Entonces sus habilidades serán descubiertas. Y muchos querrán reclutarlo. Por eso ella quiere ser la primera. Dinero, honor, lo que sea. Ella se lo va a dar. Pidiéndole unirse a su gremio. El protagonista la mira. Ella le devuelve la mirada. El chofer suda nervioso. El protagonista responde. Que no. No se va a unir. Y ahora sí chicos y chicas. Hasta aquí este resumen. ¿Qué les pareció este mangua? Está entretenido. Saben. Es genérico pero entretenido. Chicos. A ver. Este resumen debió haber salido el domingo pasado. Pero he estado muy, muy, muy enfermo. No sé qué me está pasando. Llevo tres semanas. Que una tras la otra me enfermo. O sea. Fatal. Pero muchas gracias por ver chicos. Nos vemos en el siguiente resumen. Muchachones y muchachonas. Adiós.